Si terminaste la secundaria, un camino para tu futuro es el CONALEP. Sí, porque el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica te ofrece más de 100 carreras en sus planteles y te prepara en sólo 3 años para ocupar un importante puesto laboral o crear tu propia empresa. Acude al plantel o módulo de información más cercano. La diferencia es la excelencia. ¡Sé gente CONALEP! ¡Educación técnica es progreso! ¡Sé gente CONALEP!